Todo listo para la inauguración de la Feria San Francisco Pachuca 2023. En rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, informó que las diversas dependencias involucradas en la realización de la Feria San Francisco Pachuca 2023 trabajan de manera colaborativa. Salvador Cruzneri, de la Secretaría de Seguridad Pública, enfatizó que existe coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Santiago Nieto Castillo declaró que existirá un módulo de la Procuraduría General de Justicia para que las personas que asistan a la Feria denuncien cualquier delito. Luego de 40 años sin alguna remodelación, se destacó la intervención que se realiza para que exista en el complejo de abasto más grande de la zona metropolitana una mayor venta, comodidad y seguridad para los asistentes, lo que permitirá además mejorar la economía de los comerciantes y de las familias. Desde el inicio de la Administración Estatal, los líderes de la Central de Abastos en la capital solicitaron el apoyo a lo que el gobierno de Julio Menchaca comprometió realizar trabajos en la rehabilitación del espacio. ¡Gracias!